Hola amigos bienvenidos un día más soy Juju y bienvenidos a Kingdom Reborn vamos a continuar como dejamos el capítulo anterior que fue enfrentándonos a bueno intentando hacer vasallos a Rowen que no va a ser fácil porque como veis tiene mucho más poder que nosotros de hecho tienen tres veces más poder con nosotros en cuanto acaben con nuestros samuráis no vamos a poder hacer nada contra ellos por lo tanto todo ese dinero que tenemos lo tenemos que invertir ahora mismo en fabricación de ejércitos no podíamos crear más ejércitos de momento estábamos haciendo una catapulta pero sobre todo más que nada porque no hay huecos militares vamos a tener que ir dejando huecos militares conforme nos vayan destruyendo vamos a tener que ir creando nuevos nuevas unidades qué problema tenemos que yo voy a reforzar ahora con una nueva catapulta ha alcanzado el máximo vale no me muestre más esto ok nos han matado uno de los samuráis ya nos quedan solo dos estoy esperando a que se haga la próxima catapulta que la tenemos casi casi lista en cuanto la tengamos la vamos a meter también en la batalla y vamos a seguir con la partida os dejo por aquí una etiqueta para que veáis la serie completa y yo voy a seguir dando de media hostia con esta gente que nos van a reventar muy pronto si siguen así lo primero necesito que esto termine ya de fabricarme ya la nueva catapulta está prácticamente ya eso vamos a darle pauses y no más lo asunto vamos a entrenar uno nuevo que va a hacer un nuevo samurái para que para que haga frente porque el problema más grave que tenemos no es que estrés sean muy fuertes aunque si tienen 12 vale si no más que otra cosa el problema es el muro que va que cuesta reventar los 32.000 hacerle ese daño al muro es casi casi uno dice a vale porque por ejemplo las flechas le hacen muy poquito pero bueno hacemos 500 cada vez que tira la catapulta el problema nuestros pobres samuráis no van a aguantar ni a que salgan los nuevos samuráis yo voy a estar con esta batalla un ratito porque no quiero perder esas unidades vale vamos a darle caña para que no tengáis que esperar tanto pero me da a mí que vamos a tener que fabricar ya al samurái ya que nos van a matar a otro voy a ir produciendo otro samurái extra ahora que va a dejar puedo meter al caballero samurái no me deja tío maldita sea vendría de lujo un fortificio provincia de hormonio más samurái ese samurái o termina pronto o nos van a destruir las catapultas ese samurái de fábrica pronto se hace se produce pronto o nos van a reventar la catapulta no me va a dar tiempo a traer el samurái como va la muralla a mitad puede ser que perdamos esta batalla y drásticamente no salgan los samuráis prontito el samurái nuevo pronto muy mal rollo desforzamos antes de que pase nada a que aguanten otro poquito a ver si el samurái extra puede aguantar mientras no sé si podré fabricar producir otro creo que no para producir más unidades necesitaré subir de nivel no no incrementar tu población vale tenemos que aumentar nuestra población para ellos a ver cuántas viviendas vacías tenemos pocas quizás traer más viviendas vale una zona verde cita donde pueda vivir la peña donde le guste vivir a la gente pero sobre todo más que le guste vivir también que pueda crecer luego como población como calidad de vida que le guste lo que es la calidad de vida que tengan aquí esa casa no me gusta un momentito mi casa para vamos a poner desde aquí para arriba y así lo me digo el tema me voy a cargar aquí la zona de caza pero bueno ahí tienen el 100% le vamos a meter ahí un poquito de camino de este no del otro barato diréis yo yo porque tiene el tiempo para tanto tiempo o básicamente el tiempo para porque si no me van a machacar allí tengo está pendiente en todo momento ahora mismo de esa batalla hasta que acabe la batalla no la puedo dejar yo ahí así como así porque si no la vamos a perder y esta batalla va a ser muy dura por no haber ido mucho más preparado pero no tengo gente como para eso quería que lo vierais y creo que va a hacer un error por mi parte voy a empezar ya a producir el siguiente tampoco se producen la unidad es muy rápido que es otro problema que tenemos ahora mismo no tenemos para más y bueno mientras que tengamos comida comida ya tenemos carne suficiente guay yo creo que este samurái ya no nos va a aguantar hasta hasta que llegue el siguiente no yo creo que no aguanta el siguiente desgraciadamente no y la muralla me queda todavía 11.000 vamos a reforzar antes que nada porque ya no han matado a ese samurái y lo vamos a meter antes de que se me ha bugueado y me lo han matado no no vale ya estamos bajando también poder más inmigrantes y por favor sustentabilidad productividad bien el dinero ahora mismo no me importa necesidad laboral para ello creo que el próximo samurái no llega a tiempo y me van a destrozar una catapulta vale una pasta la catapulta de eso ya le ha llegado un golpe también tengo un menos 8% de daño por estar lejos de mi capital vale por haberme ido a atacar muy lejos muy muy lejos eso también es una pega a ver productividad sustentabilidad tengo una carta de pasión para mejorar la pasión de la gente en el trabajito que se lo vamos a aplicar aquí ya se lo tenemos puesto vale la mina como está que se va a laborar 70 no está muy peor aquí si está más bajo tenemos 80 y mejoramos la fundición y no podemos gastar porque lo estoy gastando todo en ejércitos cómo va este nuevo unidad ese samurái le queda todavía un poquito pero yo creo que llegamos no sé si bien 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 pero creo que llegamos ojo que creo que ya ha muerto si ya ha muerto el problema es que la catapulta la van a destrozar volado vale por lo tanto voy a tener que poner a hacerse otra catapulta ahora cuando ya esté el samurái hecho la catapulta no samurái con una catapulta ataco pero es que no va a quedar ninguna creo si este samurái no llega a tiempo no va a quedar ninguna catapulta anda atacando al arquero y a la catapulta las dos cosas no el problema es que no va a llegar catapulta ahora mismo voy a reforzar para que el samurái reciba los palos vale que los golpes los reciba el samurái que es quien lo tiene que recibir y ahora cuando muera pues mete otra catapulta si puedo a ver si llega pronto el próximo samurái su defensa van bajando una vez más que la defensa vamos a empezar a reventar le guerreros que es lo importante y ya no me van a poder hacer tanto daño me queda tres mil nada más de la muralla que romper son seis ataques la mora y aguanta por tu muela no va a aguantar tendría que aguantar hasta que cayera la muralla al asunto más que nada porque me hace falta una catapulta para bajar eso y no es que bajar eso es muy complicado no tengo no tengo money dice no tengo dinero pues es un problema pero tengo a tres samuráis más estoy que acabar con ellos la catapulta va a caer ya el catapulta muerto y los arqueros van a morir ya también tenemos un poco daño refuerza antes de que esto muera si no estamos muertos ya venga vamos muralla abajo nos toca reventar gente ahora ya esto va a hacer más relajadito vale necesito a ver si tengo dinero y poner más arqueros cuando termine con los samuráis no tengo money vale no hay money espérate vamos a hacer money comerciar que tengo mucha hierba 3.000 de hierba damos hierba que está bastante bien de precio después le echaré en falda pero bueno y los otros lana no quiero quitar todo de hierba si no va a ser un problema entrenemos unidades no tengo more money no pasa nada y aguante esta gente que ya no están las murallas ya estamos haciéndole daño ya aunque nuestro aunque nos maten ellos van muriendo también algunos aunque el samuráis no va a aguantar para que llegue otro y no me van a aguantar los arqueros y entonces estoy haciendo poco daño el problema es que si muero creo que tengo que esperar al siguiente turno vale necesito que muera alguno de estos si no el poder de él no va a bajar si no le mato por lo menos uno que baje un poquito el poder porque el arquero de atrás hace mucho daño son cinco es que están disparando uno a uno y otro a otro es decir no estamos muertos estamos muertos hemos perdido este combate no vale hemos hecho daño pero claro yo creo que las murallas la van a reparar de nuevo tengo que meter más samuráis para atacar allí mucho más samuráis y voy a tener que meter más cañita vale para que haya dinero vamos a meter samuráis y espérate a lo mejor con 300 ahora que no tienen muralla puedo fastidiarlo un poco a ver si me deja vale esto es incursión hay que hacerlo después a ver si ahora que no tienen murallas es un problema esa gente porque los quiero quitar del medio de que olvidar el medio pero no tengo dinero ahora mismo como para ello necesita entrada de carbón no de arroz tío necesito un sitio donde plantar arroz es un sitio para plantar arroz y aquí sitio más bueno para plantar pero claro para llegar allí necesito 2000 y llegar allí aquí esta zona creo que no es mala tampoco no no es buena aquí no puedo porque ya está dentro de un territorio y sólo se puede poner uno por territorio maldita sea dónde estáis amiguitos vale dice que esto no tiene ya no puede tener esto no tres samuráis va a ser poco para lo que ellos tienen allí creo pondremos alguna catapulta por si acaso yo creo que no hace falta necesitar mucho más dinero pero bueno la entrada de dinero es bastante grande esto de aquí que necesitan para mejorar necesitan nivel lujo vale mercados como andáis no llega vale traerse un mercado para esta gente aquí va a venir genial porque encima pillo aquellos de allí un mercado donde le venda los artículos de lujo y demás más artículos de lujo estamos produciendo vale me haría falta producir más muebles ya que tirón más gordo me ha tirado los huevos este no tiene árboles ya aquí este es lo que hay que desmontarlo ya antes de que esto se haga más grande que esta gente crezcan esto va a ser una locura yo creo que van a estar otra vez las murallas pero bueno por si acaso lo voy a probar a bueno no tiene las murallas no tiene las murallas y esta gente está muerto me han puesto muralla tío que va uno o tres tropas se perderán vale no tengo que hacer catapultas y demás pero esta vez bien hecha a 20 intentaremos más esta vez lo intentaremos más en serio hay que esperar un poco hay que meterle murallas y hay que meterle de todo esto está igual sin árboles ya bueno pero eso no me importa a mí me preocupa los que hacen los muebles ayer de muebles mejorar las fábricas mejorar minimalismo y mejorar el nivel para el nivel de la edad media y que se hagan muebles a punta pala a ver se está exportando pieles se está exportando ladrillos pero no estoy exportando a radearlo lógicamente no tengo el oro pero no lo estoy trabajando todavía el oro no que va no está ni construido todavía ni construido está todavía vale vamos a ver tema investigación que si tenemos que tener un montón de puntos necesito 11 30 caza y se me ha quedado en 11 nada más tengo que mejorar porque me han bajado lo es que tampoco a ver ya es ciencia de las casas las que se obtienen más uno por cada casa cercana ya lo tengo esto está al máximo al máximo al máximo está todo al máximo no puedo mejorar nada si no termino de poner las casas en nivel 4 necesito que estas casas se mejoren a tope y que me falta pues no lo sé tengo que verlo a ver que tenemos pues la embajada no la puedo poner esto esto sí no lo vamos a meter en un sitio que lo podamos poner claro hay como nivel 1 genial vamos a ver otra carta que podamos quitar una del medio el libro de productividad 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 para los muebles donde están los muebles libres sustentabilidad productividad bien y ya tenemos esas cartas quitadas me haría falta sembrar el arroz el guardabosque lo vamos a instalar por algún sitio no tengamos y hay árboles bastante esto lo tengo que comprar tarde o temprano pero ahora mismo guardabosque es uno aquí habrá muchos árboles pero bueno estuvimos al nivel de combo nos va a venir bien también la carta deberíamos venderla para que a nivelismo no creo que no haga falta otra vez Vale, una catapulta Voy a tener que meter por lo menos 3 catapultas Que peguen fuerte Voy a tener que meter por lo menos 3 catapultas Que peguen fuerte Y no más rollitos Voy a tener que meter 3 catapultas Esta gente tiene en taberna Esta gente tiene en taberna Voy a ponerle felicidad a los que están por aquí Dos de combo Los combos siempre son buenos Enfrentaremos otro Samurai Si puedo a caballo Son 1.000 ¿Cuánto? 1.100 y pico Pero me falta el metal No me llega Pide mucho metal ese hijo de perro No tengo money y quiero otra catapulta más Yo creo que ya lo que me queda Voy a tener 9, 2 catapultas más Con 4 samuráis y un caballero delante Yo creo que aguantarán los palos Mientras que 3 catapultas los revientan Son 1.500 de daño En cada ataque catapulta Hasta 30.000 Bueno no está tan mal Creo yo Las casas se están degradando Por parte de comida ahora no es Yo creo que ya sería falta de lujo Mejoremos Todo lo que se puede ir mejorando Lo vamos a mejorar Todo lo que se pueda ir mejorando Lo mejoramos El arroz tendría que producir mucho más Produzco poco arroz Estoy por quitar estas coles de aquí Meter aquí unas cuantas Meto esto de coles Flipad no De pollo De inmigrantes más y productividad Los metemos a los muebles Productividad productiva Vale lo tiene No pasa nada Comandamos de champiñones Ay Programa la productividad del sushi Con menos produce más O debería No he podido con esa gente Y no me ha gustado la historia Me hacen falta herramientas Por un tubo Vaya hombre Más dinero Es que la pescadilla sí muere de la cola Ahora tengo mucha defensa Pero si no tengo la catapulta Y aparte Me hace falta arqueros Que hacen más daño Vale Pues de los cerveceros Completados El problema Vale Las casas nivel 4 Están subiendo A ver si empiezan Ahora les llegará muebles Les llegará de todo Y cuando tengan lujo Vamos a ir bien El tema bonsais De esto de bonsais Podría poner otro Eh Gris budas Esto O esto puede mejorar mucho Lo que nos da puntos De Bonsais Nurses Y tenemos que hacer otro De estos de bonsais Y no que a las casas No le gusta Ponlo por ahí Ponemos un combo Ahora todo lleva combo Porque todo lo que produzco Ahora tiene combo Y ya tenemos para otra catapulta Vamos a ir entrenando Otra catapulta Barcos no Porque allí no van a poder entrar Y hay 3 niveles de lujo Ya tengo 19 cazas correctas Y todas estas deberían mejorar también Para que están vacías Necesitan dos tipos de lujo Nivel 1 Para aumentar de nivel Es que ahora mismo El lujo no está llegando Todo el que debería Hay trabajadores no Porque yo creo que arcilla hay ¿Ves? Arcilla sobra Lo que sí vamos a coger Es calcar esto Y llevarlo a algún sitio Donde no me estropee Falta piedra Vale Pues de lujo Ya vamos mucho mejor Otra catapulta Yo creo que sí Eh maestro cervecero Me han dado el maestro cervecero Es que no tengo que ser bueno Tengo el saque No sé si eso vale Entiendo que el saque Es como destilería Yo debería valer A ver si está fabricando La catapulta Sí Pronto estará libre Las mando a todos De golpe Que no nos pase como antes 22 de 30 De lujo Ya están los dos lujos Que tienen que estar Faltan los No me puede faltar Ni alfarería Ni muebles Es el tema Si no las viviendas No mejoran A producir No falta elfarería Vosotros Os estáis reforzando ¿No? Voy a por vosotros Sé que me vais a dar caña Pero me da igual Vale Esta vez la cosa cambia ¿Ven amiguitos? Es que creo que han sacado A los guerreros No lo han reforzado Ahora sí Ahora han reforzado Pero bueno Cuando estoy con esto Está bastante igualada la cosa Si somos capaces Es que el caballero No debería estar Adelante Si somos capaces De quitar rápido Los muros Podremos reventarlo Claro Me van a hacer porno De hecho el caballero Me lo quitan ya El caballero Se lo cargan ya Y en cuanto pueda Producir Además Una catapulta Necesito una catapulta Extra El guerrero Se lo van a cargar Voy a hacer un alquero Venga Aguantar ahí Vamos Las tres catapultas Se cargan eso ya mismo Vamos a perecer Otra vez Vamos a perecer Otra vez Por lo mismo Es la puñetera muralla Tío Que es durísima Trece mil Mejoremos el daño Creo que tengo dinero Todavía para uno Bueno Está ahí Ahí Vale Tenemos por uno más Podremos meter un samurái Pero venía Voy a tener alquero Bueno aguanta Yo creo que aguanta El arquero va a llegar casi Cuando empiece este samurái Reportar Que hagamos más daño Nos carguemos ya Esto a la muralla Le quedan tres ataques No tres no Le quedan lo menos Seis ataques O doce ataques Pero es que es durís Es muy dura La puñetera muralla Necesito ya samuráis Necesito samuráis Ya Si no se cargan otra vez Estos ataques No están siendo los mejores Pero hasta que no tenga Más gente en el poblado Hasta que no tenga más población Tampoco puede hacer nada Hay que sacar dinero Si no Estamos muertos Plum no Lana Si Necesito fundir hierro Más rápido Fundición se tiene que espabilar He metido pasión Pero cuando hay con eso Se tiene que espabilar Que venga el otro samurái Ya 24 casas Ya Volvemos a caer Bien Eso está muerto Si conseguimos empezar a dar caña Antes de que Ahí está Mete este samurái Tiene que caer Alguno de los vikingos Antes de nada Porque si no estamos muertos Que hagan menos daño Porque hacen mucho daño Vale Le hemos quitado una de las tropas Quitarle al gordo este Si no es mal asunto Antes de nada También hacer más guerreros No puedo esperar a que Mierda No le había dado Tío Claro Tengo tres Pero ya voy tarde Creo Ya voy tarde Tío He vendido Pero no había comprado Pero no había comprado el guerrero Bien Aquí ha caído alguno El samurái muere ahora Las catapultas caen muy rápido Pero las catapultas están haciendo 800 de daño Va a caerle otro de sus gordos ahora El arquero de atrás El que me preocupa Ya nos van a matar otra vez Necesito al samurái ya cubriendo los arqueros Si no mal asunto No llega a tiempo los samurái ya No llegan a tiempo Y esta gente se vuelven a Se vuelven a preparar Son duros Los desgraciados Estos tío Nada Hay que ahorrar dinero Porque Rowen no está muy De acuerdo con esto Están jodiendo vivos Estos están casi peores Bueno No te creas tú Que están Los vikingos son más duros Creo yo Pero esos vikingos Me los tengo que quitar de en medio Los vikingos tienen que morir Necesitaré tres catapultas Como antes O cuatro incluso Yo creo cuatro catapultas Y voy a meter todos Cuatro catapultas Y samuráis Después ya haré arqueros Vamos a ahorrar dinero Vamos a poner velocidad máxima Seis casas Necesito que mejoren ¿Por qué coño no mejoráis? Porque los lujos de nivel 1 Me empiezan a flaquear siempre No puedo permitir Que me esté fallando Faltando lujos A ver otro De estos De Muebles Ahí me afean las casas Vale Y otro Más de alfarería Si te digo Bueno alfarería Hay dos más aquí Mejorémosla Y que trabajen mejor Venga hombre Que tengo que acabar Con esos vikingos Me está faltando madera Está empezando a faltar madera Falta madera Falta carbón Falta de todo Vamos a comprar Que no es cara Vamos a ir importando madera Que a mí no me falte madera nunca Autoimportación de madera De la madera aquí Esto está fortificado Y por aquí Me haría falta otro Para estos de aquí Estos de aquí Lo vamos a fortificar Desde aquí Así fortificamos todo esto No tenía murallas ¿No? Podría haber entrado De otra forma Ahora que no tenía murallas Me cago en la hostia A verlo sabío Podría haber producido No tengo gente Vaya Porque no voy a intentar Bueno pero De esta manera Lo que puedo es reducirle Un poquillo Su defensa Para que no Voy a perder yo A mi gente Y no le voy a reducir nada Olvídate Nada 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 Quiero dejar que los maten Por si ellos matan algo Que no creo Pero aquí Vamos a quitar esto Cuatro samuráis Cinco samuráis Seis samuráis Seis samuráis Y después empezaremos A hacer catapultas Los otros van a morir Una casa me falta Una casa me falta Porque suba de nivel Vamos hombre Una más Tú No te llega el mercado Tío Si te llega La taberna Y el mercado Te llega Vale vamos Por pasta Una casita Más Tío Que a este Le llegaran Los Los productos Y estaría Todo hecho Mejorar el slot Ya creo que no No creo que sea lo ideal Mejorar la fábrica De muebles Inventario completo No importa ahora mismo Lo que quiero yo Es más gente Más guerrero Y cargarme esto Ya De una vez Estoy produciendo catapultas Cuando acabe con eso Y arqueros Desde lejos Luego me van a hacer falta Mucho para hacer daño Sobre todo Pero bueno Conforme vayan muriendo Samuráis Vamos metiendo arqueros Lo catapultas Quiero cuatro o cinco Esta vez quiero Derrumbar las murallas Rápido Seis samuráis Aguantando Mientras que las catapultas Revientan Mira lo que hay ya de carne Mira lo que tengo ya de carne Ahora estoy produciendo carne La que no me voy a comer Ya tengo carne La que no nos vamos a comer Vale Está bien Vale ya tenemos Otros cuatro mil Otra catapulta En proceso Tengo con esta Dos catapultas No sé si cuatro 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 sería más o menos Dos mil Unos mil de daño A ver Estábamos haciendo Ochocientos de daño Más o menos Con tres catapultas Cuatro serían Mil y pico de daño Estaría genial Los arqueros también Hacen mucho daño Pero contra murallas No 47 ataques Esto tiene 155 Lo han metido un montón Pero le hacen mucho daño Aparte las barras de hierro No son fáciles de conseguir Más inmigrantes Más El rendimiento ¿Dónde está lo del saque? El productor del saque Carbonera no Sastre tampoco ¿Dónde tengo el saque? Habremos llegado ¿No? Ahora me faltan dos casas Tío No sé No consigo que estas dos suban Tío Necesito los tres lujos de nivel uno Y no hay cojones Tío La granja de saque La puse yo cerca del trigo Creo No Doctor de atún Doctor de saque Mejorar 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 Y que necesite menos arroz Para hacer saque Saque de puerta Cuatro mil Me falta todavía Para meter otra catapulta O sea Mil y pico Para otra catapulta Esa gente Los reviento Si o si Tiene igual Otra vez Están bajando Las viviendas Por no tener Los lujos Que necesito No hay manera No hay manera de mantener La cantidad De muebles Que gastan Tengo que invertir Tío No quería invertir ahí Porque quería usarlo Para ejército Pero es que si no Se me van a venir abajo Otra vez las viviendas Y no otra vez Me voy a quedar Con menos de 29 Ahí si llego a los 30 Tío Yo de una vez Mejorar Que no parte Ahí Ni un mueble A ver Tengo pescado local Oye Tengo uva Tengo mucho atún Tío Lo que me falta Es trigo O sea arroz Lo que más me está faltando Es arroz Cuatro catapultas Yo creo que voy a meter Un samurai más No quiero que la defensa Me falle No sé que está haciendo Mi pc Perdóname chicos Hoy está mi pc Tonto Está ahí Tironeando ¿Vale? Está faltando Madera también Vale así Importando Madera Pero bueno Venga hombre Dos casas más Tío Este tipo De nivel 1 Tengo Tengo el saque La alfarería Y la de esta Ahora tengo 4 Hombre a ver Podría sembrar Más tulipán Más tulipán Más tulipán Y tulipán Tengo las 12 unidades Tengo las 12 unidades Yo tengo que conquistar Yo tengo que conquistar Yo tengo que conquistar Estos sí o sí Sé que los son los más duros Pero me encabronado Y los quiero Deventar Tío Al reforzar Ojo Ahora está esto algo igualado No va a depender De lo que yo Tarde Perdón En derrumbar Los muros Ya le he quitado 8000 a los muros Le hago 1100 y pico Vale ya hemos perdido Algún Samurai Vamos a empezar a Vamos a seguir haciendo Samurais Que se hagan Hay perdido dos samurais Porque como tengo La velocidad rápida También pierdo Los samurais Rápido Muy rápido Lógicamente Por la velocidad Que tengo el juego Pero mientras aguante Los samurais No hay problema Lo que si no Me puede faltar Es que esto Este produciendo Más unidades De momento Samurais Me valen Luego empezaré A hacer arqueros Ya tengo las murallas Reventadas Solo me hace falta Conseguir entrar Ahí están las murallas Fuera Bien Ahí Cayendo unidades De su parte Sobre todo Con las catabulas Samurais De apoyo Que hay que quitarse Cuando me quita El defensivo Este Es bastante tocho Ahí Venga más Y yo después de eso Algún arquerito extra Que haga más Más daño Creo que hace más daño Un pedazo El arquero Hace 47 El samurais Solo ha vendido Hace el doble De daño Vale Vamos para allá Feliz mis vasallos Perros Os conquistaré La catapulta Los destroza Sobre todo Los campesinos Lo está grabando Lo está reventando Bien Hemos llegado A la edad De la Bien Ya tenemos la edad De la ilustración Bienvenido a la era De la ilustración Ahora podemos hacer La mina de arena Podemos La escuela Camino de piedra Eh ¿Qué ha pasado? El nido de espías Tostador de café No tengo café Vale Mina de arena Policy making Escuela Tened en cuenta Que tengo un montón De puntos Cristalería Ajuste presupuestario Oficina académica Avance Ahora miraré Todo lo que puedo hacer Eso me faltan casas Ciencias Boots De la felicidad Por encima Del 80% Atractivo de ciudad Ciencias Vale Hemos desbloqueado Eliminación De tarjetas La mina de arena Si la compro La fundidora De vidrio Si la compro La escuela La compro Esto ya no me llega Proteccionismo 05 Mejora de ciencia Para cada impuesto Por cada puesto comercial Proteccionismo Vale Les quedan los arqueros Están muertos Ahí está Esto ya es nuestro Lo une ya no paga Más 166 Cada turno Le podemos conectar Una ruta comercial Cuando queramos Pero esa gente Ya son de los nuestros Vale Aquí no Aquí vamos a intentar Meter nuestras Sarpas Al final Los vikingos Han caído Desbloquear La oficina De académicos Vale Vamos a hacer Que pase más rápido El tiempo Gente pasando frío No tendremos carbón Ni madera ¿Ves? Lo he imaginado Necesito que venga La madera ya Para cazar límite De carta Espérate Vale Es cierto No pasa nada Instale una escuela La escuela Habría que ponerla Cerca de esta gente ¿Por qué no puedo Ir a por un camino? El camino Lo mando yo a la mierda Pronto Y ligero Arca mi nombre Que no lo veo aquí A ver Escuela Lo más cerca posible Aquí Ahora ya hago el camino A ver La mina de arena ¿Dónde la podemos poner? Que no tengo sitio Para comprar más cartas La mina de arena Imagino que donde está La arena Es el mejor sitio ¿No? Con la arena Hay que ser cerca De la playa Creo que la arena Es la playa En el agua Vaya Efectivamente Efectivamente Es aquí ¿Lo deciré igual Este como este O no? Vale Yo yo conquistado Inmigrantes Sí Sustentabilidad No Libro Bueno No tengo más cartas Espérate Voy a poner más cartas Vale Para eso El teatro ¿Dónde lo puedo poner? Tío El teatro Donde me viene bien Aquí Que pone a esta gente Muy feliz Pero Colar el teatro Aquí no va a ser fácil Tú Esto es para que pille A todo el mundo De los De los más avanzados Aquí ya no puedo hacer más Huelgos Sí Bueno Puedo quitar esto Ay que me falta sitio Tío Vale Vamos a poner Fundido de vidrio Cerca de donde tenemos El material este Aquí no fastidiamos Las casas ¿No? Vale Por la fundida de vidrio Aquí Ok Fundida de vidrio Ahí Sustentabilidad Va ¿Qué es presupuesto? Haga ahí Pescado Hombre Con el presupuesto Al máximo Quiero atún Por un tubo Espero que me cueste caro Mantener Ahora lo pondré Oficina de políticas Esto puede ir en cualquier lado Esto no mejora nada Un lado Que no haya árboleda Ni bosque Y que no me influya Tío Finas de políticas Más que nada Por si me dan cartas No por otra cosa Vale Tengo las cuatro catapultas Ahí Y la cristalería La cristalería La tengo que poner Por aquí Por donde va a estar El fundido de metal De De arena Para hacer el cristal Y la sustentabilidad Se lo pondremos A algún edificio público Tío Tiene que haber Alguno público Me esté costando dinero Al saque ¡Eh! Me ha regalado 100 No se lo vamos a meter Al saque Tío No A este Pero se lo vamos a meter Aquí al saque Listo A ver Lo que yo quiero hacer Es aquí Si tengo dinero Meter aquí una embajada Pero vale 6.000 Hay que esperar un poquito Servicio de transporte También tenemos aquí Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo por aquí chicos Ahora que hemos invadido A los vikingos Y el próximo día Vamos a empezar Con el tema de servicios De transporte Y muchas más cosas El vasallaje Este nos está dando Un tributo de 166 Vale De más 166 Podríamos comerciar con ellos Le puedo agregar Dinero Le podemos añadir cositas Eso ya dependerá De lo que me interese luego Y en cuanto a ciencia También conseguimos Un montón Por lo que tenemos Mucho por investigar Bueno hemos investigado Mucho que tenemos que mirar Como habéis visto Las oficinas académicas Fabricantes de papel Todo eso Lo tenemos investigado ya Y aparte Quiero He puesto la bomba de riego No era la idea La idea es ir quitándose Algunas de estas ciencias Que son rápidas Y valen poco Relaciones comerciales Por ejemplo Y como os digo Lo veremos en el próximo día Ya sabéis Dale a like Suscribid Si no estáis suscritos Y nos vemos aquí En el manicomio En el próximo vídeo Hasta la próxima locos